Ya no quiero estar así, yo ya no puedo seguir así Después de todo lo que te di, yo ya no puedo estar sin ti Después de las noches que te di, ¿cómo puedes hacerme sufrir? Después de tantas cosas que viví a tu lado Tú me rompiste el corazón y nada puede hacerme sentir mejor Mejor Nada puede hacerme sentir mejor